De noviembre del 2021 a la fecha, la Secretaría de Salud del Estado ha realizado 159 interrupciones legales de embarazo en apego al decreto de ley emitido a finales de octubre del año pasado. Así lo explicó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Sin embargo, el número de solicitudes es mayor, rebasando las 200. Algunas no procedieron por diversos factores como el tiempo de gestación. Es especial para evitar estigmatizaciones, prefiero no decirle aborto, porque es una interrupción anticipada del embarazo. Desde que se publicó el decreto hasta la fecha han acudido a solicitar la interrupción del embarazo poco más de 200 personas, de las cuales han calificado para que se pueda llevar a cabo este procedimiento, 159 en total de estas 200. El resto, afortunadamente, han podido ser disuadidas de que pudieran continuar con el embarazo. Ha sido muy variable, pero la mayoría se centra entre los 20 y los 29 años. Fue el 30 de octubre del año pasado cuando Baja California se convirtió en el quinto estado a nivel nacional en despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Por ley, los servicios médicos públicos deben tener este programa habilitado. Hemos tenido vigente el programa en las instituciones de salud de Baja California. Están en todas las instituciones, pero en especial lo lidera la Secretaría de Salud. En cada una de las jurisdicciones y municipios, excepto San Quintín, porque ha sido difícil el poder implementar ahí el programa, pero le estamos dando atención en Ensenada, pero en todo el estado existe ya la posibilidad de que las personas acudan a solicitar la interrupción anticipada del embarazo. Medina Amarillas detalló que la interrupción del embarazo se realiza a través de medicamento y hasta el momento ninguno de los procesos realizados ha generado un peligro para la paciente. No hemos tenido oportunamente ningún problema. La mayoría de estas interrupciones se han podido hacer únicamente con medicamentos, sin tener que llegar a estar hospitalizadas o ser complementadas con algún procedimiento médico, porque esto nos preocupaba, como hablamos desde un principio, porque había muchos médicos que no aceptaban esta situación, pero hasta este momento no ha sido una limitante y hemos podido llevar a cabo el programa tal y como lo exige la ley. El secretario de Salud explicó que el área de psicología atiende de primera instancia a la paciente que llega a una institución solicitando interrumpir su embarazo. En ocasiones dijo a la persona desiste. Caso contrario, se le realizan los estudios necesarios para la viabilidad de este procedimiento. Cuando la persona llega a solicitar la interrupción legal del embarazo, hay un departamento de psicología que primero habla con ellas, o sea, para intentar ver la situación, la razón por la que tomó esa decisión y obviamente ese departamento de psicología en ocasiones puede encauzarlas o a tomar a que desistan de esa decisión que habían tomado en un principio y por eso un porcentaje no despreciable de este número que les digo que no han terminado con el embarazo ha sido por esta razón. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.